Sombras 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 Ese deseo ya me está quemando No podés amar lo que te estáis diciendo Solo quiero que me delines un tiempo Para demostrarte que en verdad te quiero Siempre es tu amigo, yo seré Tu dueño Con cariño No me conformo con ser tu amigo Sufro un montón, no estoy contigo Y no puedo tocarte Y es por eso que he venido a confesarte Poco a poco de ti me enamoramos Porque con la tuya me he tratado Tal vez confundiéramos con la amistad Pero ese deseo ya me está quemando No podés amar lo que te estáis diciendo Solo quiero que me delines un tiempo Para demostrarte que en verdad te quiero Siempre es tu amigo, yo seré Tu dueño Yo seré tu dueño No podés amar lo que te estáis diciendo 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 Gracias.